El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su agradecimiento y alegría al pueblo de Venezuela de ver cómo, sin distinción política, social, los ciudadanos se encuentran unidos en la defensa del exequivo, teniendo gran participación democrática en este simulacro rumbo al referéndum consultivo de este 3 de diciembre. La belleza con que el pueblo sale noble, firme, convencido, consciente a hacer su simulacro, a ver el sistema electoral, porque este es un verdadero sistema electoral, este es un verdadero proceso, con garantías transparentes, tecnológicos, de alta tecnología, un verdadero proceso electoral, impresionante, y es un simulacro. Simulacro para que la gente vea las máquinas, se familiarice con las cinco preguntas, la forma de votación, de verdad que es una belleza. Yo felicito a todos los testigos de mesa, a todos los miembros de mesa, a todo el CNE, felicito a toda la gente que salió a votar de todo. Aquí tenemos hoy un solo color, el amarillo, el azul y el rojo, tricolor, y las ocho estrellas, sobre todo brillando la octava estrella, la estrella de Guayana, la estrella del libertador Simón Bolívar, la estrella de Guayana es la estrella de la Guayana Esequiba, una sola Guayana, la Guayana completa, la Guayana toda, una sola Venezuela, la Venezuela todo. La participación masiva del pueblo en el simulacro electoral de este domingo, fue una respuesta contundente a las pretensiones guerreristas del gobierno guayanés, aseguró la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Como una fiesta democrática en defensa de la soberanía y seguridad territorial, describió la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez el simulacro electoral, proceso que estuvo cargado de patriotismo, civismo y gran concurrencia. Lo que hemos visto realmente es impresionante, lo dijimos y lo repetimos. El 3 de diciembre nada más detener que el pueblo venezolano se exprese, que el pueblo venezolano sea consultado, sea escuchado, el 3 de diciembre todos y todas vamos a votar. Fue una jornada que además de poner a prueba todas las capacidades logísticas y técnicas del sistema electoral, también permitió enviar un mensaje de paz al mundo en contraparte de las amenazas de Guyana y la intervención de la Corte Internacional de Justicia. Para demostrarle al mundo también que no perdemos oportunidad para ratificar nuestro compromiso con la patria, nuestro compromiso con Venezuela, nuestro compromiso con la integridad territorial y en la defensa de la Guayana Esequiba. En este proceso electoral al pueblo venezolano le asiste la legalidad de todos sus poderes públicos y de la constitución. Y el pueblo venezolano le responde, ¿con qué? Con la legalidad. Primero, ratificando nuestra democracia participativa, acudiendo al simulacro del referendo. Segundo, todos a votar y preparados para el 3 de diciembre. Todos y todas estamos preparados para el 3 de diciembre. Y tercero, defendiendo nuestros derechos históricos. La mesa está servida. Venezuela está lista para decir el próximo 3 de diciembre cinco veces sí y ratificar su soberanía sobre el territorio de Esequibo. Javier Nichirinos, La Noticia.